Nos llegamos hasta aquí, hasta el Centro de Salud Municipal de La Cautiva y vamos a hablar precisamente con su directora, Vanessa Fiori, oriunda de San Francisco de Córdoba y está aquí trabajando en este centro de salud. Hay que reconocer que este hospital atiende a toda la gente de la región, no solamente del sur de Córdoba, sino las provincias vecinas, como San Luis, Santa Fe y La Pampa, aquí en el sur de Córdoba. Estamos con la directora de este centro de salud aquí en la localidad de La Cautiva. Bueno, en todo momento lo que hemos tratado de hacer y hemos procurado cumplir son con las recomendaciones generales que hemos recibido, tanto de nuestro COE regional, que es el de Río Cuarto, como el del COE central. Y en eso hemos tratado de ser firmes, toda recomendación que hemos recibido la hemos cumplido sin tratar de exagerar las medidas ni tampoco de alivianarlas. siempre bajándolas a la realidad de nuestro pueblo, ¿no? Pero siempre nos hemos manejado con esto. La gente ha respondido muy bien a cada fase, ha sido muy responsable en lo que fue la fase 1, que creo que fue la más difícil, de no poder salir, de permanecer en la casa. Toda la comunidad participó de estos cuidados, hubo preventores en las calles, gente tratando de ayudar a la gente mayor para que no salieran. Y bueno, a medida que se fue flexibilizando, claro está que todas las actividades en el pueblo también se fueron flexibilizando. Claro. Teniendo en cuenta que esta localidad tiene un centro de día, digamos, un lugar de día donde están los abuelos. No han podido ir, seguramente extrañarán, pero los abuelos se han cuidado, como dice usted. Tal cual. Creo que, bueno, esta semana hemos tenido una reunión y creo que esto es lo que hablamos. Para ellos ha sido muy difícil. Muy difícil. Los sigue siendo, extrañan, tienen ganas de volver. Entonces, esa parte sí, fue muy dura, pero bueno. El hogar de día se organizó, se les lleva el alimento todos los días a la casa, se trata de charlar todos los días un ratito con ellos, de saber cuáles son sus necesidades. Pero bueno, uno entiende que esto no suple el hecho de que ellos se veían todos los días, comían juntos, charlaban. Pero bueno, hemos tratado de contenerlos. Las chicas del hogar de día han hecho un trabajo hermoso. Y sí, se han cuidado, se han cuidado mucho. Usted que es directora de aquí, seguramente hablará con directores de otros lugares. En un rato vamos a hablar con su esposo, que trabaja en el hospital de Río Cuarto, que es una localidad de 220.000 habitantes. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su futuro? Digamos, la visión suya a través del futuro de esto. Es complicado, ¿no? Es como que, no, uno viene en el día a día, en la evolución. Justamente ayer hablábamos con mi marido de que ayer no fue un día récord en cuanto a casos. Lo cual es bueno y ojalá que sigamos así, que ya hayamos llegado al pico y empecemos a bajar. Pero la verdad es que es como toda infección respiratoria, es muy impredecible, es muy contagiosa. Entonces, uno no sabe cómo va a seguir la evolución de esto. Por eso te digo, uno puede tener su opinión personal, pero creo que en estos casos hay que dejarla de lado y tratar de hacer caso a lo que recomiendan los expertos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, uno trata de seguir con las indicaciones que vamos recibiendo, pero la verdad es que es muy incierto cómo va a seguir esto. De todos modos, acá en el pueblo nos hemos cuidado, se ha ido flexibilizando en la medida permitida, en el centro de salud se han ido tomando medidas para la atención, para respetar los protocolos de atención, para no dejar a nadie sin la atención necesaria. Y creo que debemos seguir igual, ¿no? Creo que no relajarnos, porque uno ve que, bueno, si total al pueblo no llegó, ya está, no va a llegar. Nos pasa, nos pasa. Tuvimos una reunión con el Ministro de Salud, todos los pueblos del interior, todas las localidades, en realidad la provincia de Córdoba, y todos hablábamos de lo mismo, en aquellos pueblos, en aquellas localidades donde no lo hemos tenido el coronavirus o donde se tuvo hace mucho tiempo, es como que uno tiende a relajarse. Y en realidad eso es lo que no hay que hacer. Creo que nuestra mejor herramienta hoy es la prevención. Nos hemos olvidado de hablar de esto del lavado de manos, del uso del alcohol en gel, del toser en el pliegue, y creo que en realidad la prevención es nuestra mejor herramienta. No desesperarnos, no vivir con miedo, pero sí cuidarnos. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a esto del plasma, no? El caballito que ayer lo pusieron en la cinta para que se moviera un poco y le sacaba del suelo, digamos, creo que es una salida, es una luz. Creo que estamos en una época de mucha investigación, estamos en una fase en donde se van a intentar tratamientos y también vivimos en una etapa y en una generación de lo instantáneo y lamentablemente las vacunas, las curas y los tratamientos llevan su tiempo y llevan su proceso y no es instantáneo. Pero creo que es un avance, creo que es ver la luz al final esto. Tenemos científicos maravillosos y la verdad que creo que es momento que valoremos lo que tenemos en el país. A veces vemos siempre lo malo y tenemos científicos muy buenos, muy respetados, de mucho renombre. Entonces, creo que la verdad es para sentirnos orgullosos y creo que sí, que es una esperanza y que esto es un alivio que en tan poco tiempo, porque esto es un tiempo récord, yo sé que uno se desespera, pero que estemos hablando de una cura, que estemos hablando de un plasma, que estemos en el tiempo que llevamos, creo que es muy bueno.